El compañero Nelson Sorto, siempre referente al caso de la captura del comisionado Leonel Sauceda. Adelante Nelson. Este es un informe especial. Muchas gracias, Milagro Flores, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Pues continuamos aquí, apostados en la Agencia Técnica de Investigación Criminal en Comayagüela. Por este portón, donde ustedes ven este cono ubicado en medio del portón de ingreso, es donde va a salir el vehículo que va a llevar al comisionado general, don Leonel Luciano Sauceda Aguifarro, junto a su señora esposa. Se estaba bien programado que la salida sería eso de las 12.15 del Meridiano, pero se han tardado. ¿Por qué se han tardado? Porque en este mismo momento se está celebrando una audiencia en contra del señor Toño Maquilas, Antonio Santos Reyes, que fue capturada la semana pasada en el sector del occidente del país y que fue trasladado a la capital junto a Bayron Pineda. Se está llevando a cabo la audiencia también ante el mismo juez de jurisdicción nacional y por tal razón se ha tardado la salida del señor Leonel Luciano Sauceda Aguifarro. Serán en los próximos minutos, ya todo está listo, todo está preparado para la salida del comisionado general de policía y que en los próximos minutos estará frente a un juez de jurisdicción nacional. Pero como ustedes pueden observar, aquí hay un movimiento vehicular, lógicamente es una zona estratégica acá, pero en este momento el movimiento vehicular en la ATIC es mayor que lo acostumbrado debido al alto rango policial que ostenta en este momento don Leonel Sauceda. Esto es lo que podemos informar a esta hora del mediodía. Desde acá al sector de la ATIC en Comayagüela, retorno con ustedes. El señor Sonsort, inmediatamente contacto con Irvana Velázquez, instalación militar.